que cosa bacana esto esta muy berriusco la que lo tiene grande y caliente como estan muchachos como se encuentran el dia de hoy espero que esten muy pero muy bien los saludos desde aqui desde cartagena desde boca grande y el dia de hoy vamos para la cienaga grande parque vamos para Mangangue y Mompost no hay manepo es que el dia de hoy es que dia sin moto aca estamos calientes para salir parque ay buen pero como nos quedamos aca parque ahi estaba el tracito yo sigo derecho papá turbaco bolivar aqui papi saliendo aqui de de cartagena yo no de cuantos kilómetros para aqui adelantico papi que a turbaco eso es muy cerquita parque que bacano turbaco que rico bueno muchachos y llegamos aca el bongo parque aqui es donde el cruce si seguimos para abajo a medellin 488 vamos para Magangue vamos a cruzar la cienaga grande vamos a cruzar hacia la ruta del sol ay que rico parque ay esto por aca es hermoso parque la ruta de los puentes exóticos papá Magangue a 60 y wey madera del calescandera de aqui para alla papá que lo que viene es carretera este era como un perrano bueno y estamos entrando a Magangue Bolivar un municipio con mucha historia lleno de fauna de naturaleza es muy muy bonito parche esto es una ciudad pequeña esto es muy grande que voleo gente vive aca parche y hay muchas motos demasiado parche yo creo que es de los municipios que mas motos le he visto en Colombia vamos para la zona del mercado alla es como el puerto donde llegan los barcos del rio Magdalena y alla es la zona donde venden la comidita bien sabrosa asi como nos gustan los calditos toda en la vuelta papá vamos pa alla este es el parque principal de Magangue uy parche que voleo gente huevon mirad uff que barbaridad se ve que esto es grande parche mucha mucha gente bueno esta haciendo desambre parche vamos pa al puerto vamos pa al puerto llegamos al centro papá que ney te has estado buscando ropita papá chanclitas dígame dígame la dama el caballero dígame lo que necesite papá el líder esta si papá vayas diciendo presente pues los que donde aca y conocen los negocios mi padre droguería la unión esto esta muy berriuzco papá que andan de a tres de a cuatro papá ya los que le quepan a huevonada mijo ahora si estamos llegando papá a la zona a la zona del comercio de la comida papá llegamos al mercado de Magangue ay que rico paseamos a buscar la comida aquí por los lados de la iglesia y vean aquí la iglesia uff es espectacular padre muy muy bonita y aquí en todo el puerto parte donde cargan aquí los barcos que bacano este ambiente uno todos los días viendo esto bueno vamos a comer aquí a ver se ve como interesante la balna esa señora tiene buena mano yo sé que sí yo sé que sí buenos días buenos días muy buenos días cómo estás cómo te llamas yo me llamo Mare Elvisa y hace cuánto tiempo estás acá aquí trabajando en ese puerto tengo 40 años de estar aquí a la orilla del río Magdalena fritando bocachico fritando bocachico y qué tenés ahí tenemos lora tenemos la doncella la doncella es la mamá de todos los peces porque tiene el don doncella la que nos pone joven y bello ay 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 qué belleza tenemos el bagre el bagre es sabroso el bocachico frito miren bocachico frito bocachico frito también tenemos el bagre frito el arrozito con coco mostrame a ver yo veo venga venga para que mire mostrame aquí tenemos el arroz de frijol arrocito de frijol frijol rojo por acá por acá tenemos la viuda de pescado viuda de pescado la viudita de pescado ay qué rico se pone a cocinar el pescado arriba de la yuca queda sequecito y escurrido como mujer sin marido ay 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 qué bendición qué lindo vean aquí veo que están fritando mire vean uy qué rico esto es lora es cierto este es lora y este también también es lora oh está bien bacana por acá tenemos el sancocho de cabeza de bagre sancocho de cabeza de bagre que tiene toda la potencia ay 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 para salir un enfermo de acá mire aquí en la orilla no hay COVID no porque el COVID lo combatimos con el bocachico y el bagre ay 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 qué belleza le pido uno a la verdad bendición el bagre frito uy bagrecito frito así que tenemos de todo acá tenemos de todo aquí al frente de la iglesia cierto aquí al frente de la iglesia la catedral esta es la principal esta es la principal la de la orilla del río aquí es donde encontrar la comida vea papá aquí a todo el frente aquí al frente la iglesia central no se lo pierda por acá aquí donde llegan los johnson la chalupa llega toda la gente del río toda la gente que viene de afuera cartagena barranquilla cincelejo bogotá medellín todas esas personas vienen a disfrutar aquí en la fonda la niña cathy la niña cathy la tiende la señora mare la que lo tiene grande y caliente ay ay qué rata bendición puro pescado grande bocachico nada de pescado pequeño sino todo grande y caliente ay 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 qué rico que la persona sienta lo que se está comiendo que está disfrutando un bocachico grande aquí donde la niña madre ya saben pues papá para que vengan y la visiten y se coman una belleza de esas vea si está rico o qué ustedes qué dicen melo ay qué veraca bendición ¿qué tenemos? ¿esto es cuál? el picante es el picante ¿lo haces tú mismo? el picante sí se le echa el bocachico y tenemos suero suero el que quiera comer suerito le agrega un poquito de suero ay qué belleza el señor acuérdense que vengan a comer el pescado ay papá ya llegó el caldito ¿qué decís Frank? ¿cómo te sentís? muy bien ¿qué decís de Macangue? ¿qué puedes decir? aquí es una locura con esas motos parece el evento de las motos de Mazatlán en un día normal aquí más motos que gente ¿sí o no? más motos que gente así es hay más motos que así es venimos dándole duro a esa carretera que nos rinda porque hoy el viaje es largo y mire esa belleza ya amigo qué ruta qué ruta y me encantó esa comida qué cosa tan de locos y la señora tan hermosa tan linda qué carisma tan hermosa me pareció muy linda y tenía una mano esa señora toda la vida haciendo comida deliciosa cocinando pescadito papi tenía una mano delicioso recomendadísimo ya sabes si pasa por acá mira esta vista mira uno aquí por la carretera y mira lo que ve aquí al lado ay señor gracias qué país tan hermoso tenemos bueno papá donde estamos llegamos a Montpost llegamos a Santa Cruz de Montpost un pueblo lleno de magia donde parece que el tiempo se hubiera detenido sus calles sus casas antiguas su historia y el imponente río Magdalena que lo rodea esta isla es conocida como la isla fluvial más grande de Latinoamérica lastimosamente lastimosamente íbamos con poco tiempo y solo estuvimos un rato aunque el dron tenía una falla quería compartirles un poco de esta belleza chau 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 Gracias por ver el video. Y salimos de Montpós, nos dirigimos hacia San Alberto César. Nos ha rendido bastante la ruta, parece que sí vamos a llegar. ¿Cómo es el pueblo de verdad? Estamos muy sano. A mí me gusta, es muy grande. A ver, ¿qué es para los...? Yo aquí en el bolillo con la mata y amanecó en él. Ay, papá. El guamal Magdalena, no te lo pierdas. Qué bacano, papá. Estamos por aquí. Nos medio bajamos acá, papá. Y mira la misión. Ay, me encontré aquí a mis bales. Qué mal. Ahí, dale, métete ahí. Jairito, ¿cómo fue la vaina? Si nos salvamos o no nos salvamos Si Dios quiere ¿Y entonces cómo se le dice a ustedes? Guamalenses Guamaleros Uy, papá, eso suena Eso suena a un grupo musical, güey Está bien bacano ¡Ey, métete, métete! Mira, te están dando la energía, Fran bueno papá estamos llegando al banco magdalena hay que bendición parte y después sigue el burro del banco al burro y llegamos al burro aquí es el cruce vos venís por la ruta del sol hacia ya que a medellín venís y aquí te cruzas aquí es el cruce te metes hacia allá mompos magangue y puedes salir a la troncal del caribe que belleza parece soy esperando alias frank que se quedó por allá venía más atrás hito estaba esperando y vamos a melionear acá restaurante pase que 8 pesitos de puro sabor jajaja vamos a probar a ver qué tal qué delicia qué delicia fran a lo nadie llegó alias frana y llegando papá eso salí le salí le llegó mi fran papá nos sirvieron las sopitas carnitas a papi ocho luquitos de puro sabor y que va tan barata ay qué rico qué rico qué rico uy qué pena parece no les iba a mostrar qué pena y ya pues ya me comí que hay toda la carne pero es aroma de rico pase muy barato muy rico bien sabroso que es caballero repite y volvimos acá al hotel san javier acá en san alberto cesar hay pase este hotel es bien bacano muy agradable verdad nos gustó mucho muy cómodo y pase un precio bien económico 65 mil pesos una habitación de para pareja y que ver acá bendición con piscinita con todos los jugues vamos a organizarnos para salir a la piscina y mira cómo quedó ese es ese visor pase ese oleo de zancuditos tan berracos después de ese viaje bueno papá y llegó la comida pedimos comida acá en san alberto cesar y nos llegó aquí al hotel uy parche se presentado nosotros pedimos ay hamburguesitas parche están una belleza qué delicia bueno muchachos y espero les haya gustado el vídeo leen like lo compartan se suscriban y bueno nos vemos en un próximo vídeo un abrazo a todos chau